Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mika y hoy voy a estar desmintiendo cosas que mis seguidores asumen sobre mí. Les dejé hace una semana, más o menos, un sticker en Instagram donde les pedí que me manden cosas que suponían o asumían sobre mi persona y hoy voy a estar desmintiendo o diciéndoles que sí a varias cosas de las que me mandaron. Así que antes de que empecemos no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende más mis videos y mi canal. Estamos súper cerca de los 7.000, así que nada, me súper ayudarían con esto y les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y ahora sí, arranquemos. Tengo acá todo lo que me dejaron, que fue un montón y algunas cosas son tremendas. Debo decir que dije, no puede ser que la gente piense esto de mí. Pero nada, voy a empezar a desmentir. Y la primera que me dejaron, muchas personas me dejaron y va a ser la primera como para decidir me comer la naranja y listo. Si alguna vez dudé en mi sexualidad, si soy lesbiana, si muestran las mujeres, si soy bisexual. Y son muchas, la verdad que demasiadas, chicos, por favor. Pero no siento ya la necesidad como de salir del clóset. Ya lo hice hace tres años, las veces necesarias con mi familia. Así que no lo digo más, es como que, no sé, me da igual, piensen lo que quieran. Pero soy bisexual. Y si mi papá está mirando esto, tal vez se está enterando ahora y mis otros abuelos también, pero hola. Supongo que ¿hacés o hiciste terapia por la ansiedad en algún momento? Sí. Hice muchas veces terapia y desde que soy bastante chica, no solo por el tema de la ansiedad, sino también por otros trastornos. Y la verdad, tuve la peor suerte del mundo. Con toda psicóloga o terapeuta que me haya atendido. Porque a los meses me daban el alta o me decían que ya estaba bien, que no tenía que ir más y como, ¿cómo puede ser? Así que estoy en busca de una terapeuta o psicóloga nueva. Así que si conocen de alguien que pueda ayudarme con esto, me escriben y lo voy a estar chequeando. Asumo que te dormís en lugares, Carl. Sí, la realidad es que me puedo dormir en cualquier lado. Una vez en una fiesta con unos compañeros del secundario, ellos se fueron a joder, estábamos en una casa, se fueron a joder por ahí y yo me quedé dormida, tipo así acostada arriba de la mesa, como por tres horas. Y no me enteré que me dormí y ellos después me unieron a despertar. Y mismo acá, caigo dormida en cualquier lado. Creo que es un don que tengo. Asumo que sabes más de un idioma. Sí. Hablo español e inglés. Sí, sé más de un idioma. Asumo que Yuli edita tus videos y no le pagas nada. Mentira. Con lo que nos pagó YouTube el mes pasado, compramos toda esa ropa que dieron en el hall de Primark. Se lo voy a dejar por acá, pero es de las dos. A veces compro cosas y le digo, no me pagues. A ver, tampoco es que todos los meses le doy un sueldo per se, pero nada. A veces me pinta y le digo, no pagues, no te preocupes. Lo cubro yo. Asumo que sos media anti onda, no sos muy sociable. No, no soy muy sociable. Eso es verdad. Pero con la gente con la que sí sociabilizo, no soy para nada anti. Por ahí soy un poco tímida al principio, pero una vez que agarro confianza, las cosas cambian. Pero sí, no me gusta mucho eso de conocer mucha gente nueva o estar en lugares con mucha gente o salir y estas cosas. No me copan tanto. Sobre todo porque me ataca mucho la ansiedad y no me gusta. Asumo que sos muy ordenada. Soy ordenada con algunas cosas. Por ejemplo, en mi journal o la computadora y eso tengo todo súper organizado y eso lo mantengo recontraordenado. En el día a día me gustaría ser mucho más ordenada, pero la realidad es que no lo soy tanto. Por ahí ordeno toda una semana seguida y digo, esto tiene que durar y a los tres días ya es un desastre otra vez. Pero me gustaría ser muchísimo más ordenada de lo que soy. Asumo que eres una persona extrovertida, obsesiva y que se enoja con facilidad. No. Me considero una persona muy tímida, para nada extrovertida. Obsesiva, no sé en qué, de qué forma o cómo crees que lo soy, pero tampoco. Y para nada me enojo con facilidad. Tienen que pasar muchas cosas para que me enoje. Creo que ya lo dije muchas veces, pero no soy de la confrontación. Entonces como que sí, pasó algo malo. Sí, por ahí no me gustó, no me cayó bien algo que hicieron, pero no es que me enojo y me convierto, no sé, en Hulk de todo el enojo que me agarra. Nada que ver. Supongo que no te gustan los tacos altos. No como tipo los taco aguja o esas cosas tipo zapato de fiesta, de vestir y eso. No me gusta mucho. Me dan medio paja usarlo, me incomodan. Soy más de borseo, plataforma, zapatilla alta. Y sí, tenía, o sea, no te digo que no me gusten. En una época me encantaba usarlos, pero ya me cansé. Asumo que te haces fan de las cosas muy rápido. Sí. Si es algo que me gusta mucho y que me interesa, me hago fan súper rápido. Empecé a investigar y escucho y veo todo y me hago recontra, recontra fan. Supongo que no escuchás bandas argentinas. No, no escucho. Escucho lo que pone Julie en realidad cuando es argentino, pero después escucho a algunos cantantes argentinos que no son bandas en sí. Tipo, escucho a Lali, escucho a Benjamadeo y Julie está todo el tiempo poniendo su playlist de no sé qué en Argentina. Así que escucho eso también, pero no es algo que escuche todo el tiempo porque sí. No porque no me guste, sino porque como que no llego a encontrar algo con lo que me sienta, no sé, como identificado, que tenga una conexión. Asumo que sos alérgica a los gatos. Soy un poco alérgica a los gatos, que es una gran contradicción con que los gatos sean mi animal favorito y que yo tenga tres. Pero sí, pobrecitos, como los extraño. Cuando se me ponían acá en el cuello y empezaban tipo... A mí me agarraban una gana de estornudar y estornudaba. Y pobrecitos seguían, se asustaban y no querían volver conmigo, pero extraño a mis hijos. Asumo que hubieses votado a Alberto. Sí, y de hecho en las paso lo voté. Asumo que sos de boquita. No, por favor. Nada más lejos de la realidad. Primero que no soy apasionada del fútbol y segundo que soy de River. Nada más lejos de la realidad. Asumo que solo te sentís cómoda estando con personas muy conocidas y de confianza. Sí, pero creo que es más... Me siento mucho más cómoda en esa situación y también creo que es porque tengo un poco más como el control de la situación y de lo que está pasando porque conozco a las personas alrededor mío. Entonces sé cómo van a reaccionar a ciertas cosas o qué pueden llegar a decir o qué no. Y con la gente nueva no me pasa eso y eso me genera mucha ansiedad. Asumo que eras Larry. Lo soy. No lo era. No se deja de ser. Asumo que sos muy vergonzosa. Sí. ¿No saben lo que me costaba grabar en la calle cuando llegué acá? Era algo que no lo podía concebir en mi cabeza. Parece que uso la misma excusa, pero es que realmente me generaba mucha ansiedad también y me da mucha vergüenza que la gente se me quede mirando que pregunten qué estaba haciendo y por qué encima estaba hablando en español. Tenía también como miedo de que, no sé, me traten mal por inmigrante, qué sé yo. Pero con el tiempo algunas cosas pierdo la vergüenza. Tipo, ahora puedo grabar en la calle, por ejemplo. Y hay otras que todavía estoy como trabajando. Pero sí, soy muy vergonzosa. Asumo que con Julie tienen una cuenta fan de Lali o Lali Terp. Run. Pasa palabra. Asumo que no sos muy enamoradiza y sos más bien fría en el amor. Ay, no. Otra cosa que nada tan alejado de la realidad. A ver, tengo... Me agarran crushes como crush. No sé cómo lo dice la gente ahora. Pero como que me agarra esa cosa platónica con muchas personas que voy conociendo. Tipo, hoy en día me pasa con alguien del trabajo y no vive ni siquiera en la misma ciudad que yo. Pero son esas cosas que me agarran. Cuando arranqué en el trabajo me había pasado con otro que había conocido que ahora no lo soporto porque me parece nefasto. Pero no. Y soy re pegote. Soy súper amorosa. Incluso con mis amigas y con mi familia también lo soy. Al punto que Juliana no me aguanta cuando me ponga así. Tipo, necesito un abrazo y Juliana no me lo va a dar porque ella es todo lo contrario. Pero yo soy re de... No sé. Soy muy amorosa. Asumo que sos muy artística. ¿Te fijás que las cosas queden estéticas a la vista? Sí. Definitivamente. Soy libra. Por eso. La verdad que necesito que todo quede lindo y que se vea bien y que combinen o no sé. Soy... Con esas cosas sí. Necesito que quede bien a mi ojo y al ojo de los demás porque también soy muy como perfeccionista y me importa mucho lo que piense el resto entonces como que esas cosas tienen que quedar bien. Que sos re buena amiga y re divertida. Sí. No puedo contestar eso en realidad porque tampoco tengo tanta confianza en mí misma como para decir ¿Sabes qué? Sí. Eso se lo deberían preguntar a mis amigas en realidad. Aunque no sé tampoco si quiero saber qué piensan de eso. Prefiero que nuestra amistad siga su curso. Asumo que parece que no te lleva mucho tiempo tu trabajo y tuviste mucha suerte en conseguirlo. Sí y sí. Por ahora las cosas que me están dando en el trabajo no me llevan demasiado tiempo entonces después del almuerzo estoy como ¿Qué hago? Por ahí aparece alguna tarea chiquita como no y por lo general me paso las tardes mirando Netflix porque no tengo mucho más para hacer y la verdad que fui muy suertuda en haber conseguido el trabajo. Estoy agradecida a todos los astros y dioses y ángeles que existan porque hablé con una de mis managers anteriores y me dijo que hay gente que está intentando entrar a este departamento hace más de 5 años y yo no hacía un año que estaba trabajando en la empresa y lo conseguí entonces me parece increíble la suerte que tuve y también no quiero caer en la meritocracia pero como que trabajé también para tener ese trabajo por más que antes estaba en un puesto que no me gustaba hacía todo lo que podía para estar bien entonces como que mi manager también puso una buena palabra para mí aconsejo que yo era buena si supieran cómo escriben los propios ingleses en su idioma o cómo hablan no 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 asumo que eso es muy autoexigente sí súper re y eso me genera también mucha ansiedad y me lleva a lugares que no me gustan pero porque me autoexijo mucho no sé para qué pero lo hago y soy muy perfeccionista entonces como que si las cosas no salen bien o como yo esperaba o como yo quería me doy y digo no tendrías que haber hecho esto o lo otro y como que empiezo a repasar qué cosas tendría que haber cambiado y ahí mi ansiedad intenté silbar y como lo han visto no me sale asumo que sos una genia porque sos de Kirchner sí sí todo por venir de zona azul claramente asumo que fuiste muy nerd en la secundaria no mi cielo era promedio digamos no era súper nerd había gente con promedios más altos que yo o sea creo que mi promedio terminó en 760 y algo o sea tenía mucha gente arriba mío me iba bastante bien el último año creo que fue en el que más hice así que no me considero nerd en el colegio por lo menos para nada era bastante promedio me fue bien bueno acá otra que dice que sos lesbiana no sé por qué pero siempre lo pensé ojalá mi vida sería bastante más sencilla pero no asumo que sos muy pacífica sí tipo para que se den una idea mi mamá cuando era chiquita me decía que era como Winnie Pooh porque iba re tranquila yo solo quería comer y era gordita bueno ahora también pero como que era así muy paz y tranquilidad y yo solamente quería estar haciendo la mía y a mi hermana le decía el demonio de Tasmania y no tengo que explicar por qué pero sí soy súper tranquila cuando estoy acá estoy muy chill como que nada me importa estoy muy en la mía y creo que a Juliana a veces la pone un poco nerviosa porque a veces como que no reacciono y estoy como muy tranquila asumo que si fuera por vos tendrías un montón de funkos de Harry Potter tendrías un montón de funkos de cualquier cosa si fuese por mí el problema es que después no tengo dónde ponerlos o si me tengo que ir de este lugar después llevármelos y guardarlos bien para que no les pase nada es medio una paja pero si tuviese mi propio lugar tendría un montón de funkos los amo con todo mi corazón asumo que te gustaría ser chef era uno de mis sueños cuando era chiquita y era como viste cuando te preguntan qué querés ser cuando seas grande yo siempre decía qué quería ser chef o astrónoma bueno hola soy Mika no terminé ninguna carrera universitaria soy tarotista soy un poco de astrología y cocino rico más o menos como que está mal pero no tan mal asumo que fumás porro no tanto como me gustaría igual igual fumé dos veces nada más fue acá en Inglaterra y tampoco es que todos los fines de semana o todos los días no asumo que eres buena persona con tus seres queridos y amigos y tienes confianza fácil soy muy buena persona con la gente que me rodea sean mis amigos o no pero claramente con mi familia y mis amigos mucho más y agarro confianza tan fácil y rápido como la otra persona me lo permita y dependiendo de eso como que digo bueno sí o bueno no ah y acá esta gran persona me puso asumo que te crees que Juliana es tu empleada sí no chicos por favor cómo van a pensar eso nada que ver si alguien acá es la empleada de alguien soy yo de Juliana confirmo asumo que sos muy buena amiga de contar en las malas y a las buenas también porque son a las malas pero sí me considero bastante buena amiga tuve mis problemas en el pasado con otras personas que no eran tan buenas conmigo como lo era yo con ellas pero como les digo tampoco armé un gran escándalo de eso porque como que después de llorar una semana en mi casa por lo que pasó tranquila yo ¿te terminaste el profesorado? no ojalá no 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 lo terminé hice el primer año y una parte de segundo y no lo terminé me hubiese encantado terminarlo es mi carrera favorita por excelencia pero no pude ni quise ¿no? porque decidí venirme para acá asumo que te gusta mucho usar velas aromáticas para que todo huela rico y que sos ultra ordenada sí a las velas pero las velas sí siempre y si no son aromáticas tengo el hornito para poner los aceites esenciales o le pongo aceite esencial a la vela y bueno lo de ordenada ya hablé no quiero hablar más del tema porque miro a mi alrededor y es una catástrofe de ropa singular asumo que enojada hablas más bajito aún cuando soy enojada no hablo directamente así que sí podría decirse que sí es que me pongo así tipo en mute como la de bitch perfect bueno algo así y acá fabricio muy amablemente me puso asumo que nos casamos el año que viene si querés la ciudadanía así va a tener que ser mi amor bueno y eso es todo ¿por qué hice este video? porque quería hacerlo hace mucho y más que nada también para que me puedan conocer como un poco más desde otra perspectiva que no sean los vlogs porque sí por ahí en un vlog doy una cosa y en realidad soy otra pero también es un poco actuar cuando haces videos porque tampoco me puedo mostrar 100% como soy porque tengo una cámara delante y siento que es muy me pongo muy vulnerable si me tengo que poner realmente como soy pero nada quería que me conozcan un poco más que sepan un poco más de mí y de cómo soy que tal vez eso nunca lo leé a fondo en ningún vlog ni ningún video así que espero que les haya gustado que se hayan divertido muchas gracias a todos los que mandaron cositas al sticker próximamente voy a dejar otro para que me digan otras cosas y poder contarlas también en un video si tienen alguna idea de algo que quieran ver en el canal y que todavía no haya hecho o que nombre que dije que iba a ser y todavía no hice comentenme díganme que otra cosa les gustaría ver como ya vienen viendo estoy intentando ponerle también otro contenido al canal así que cualquier idea que se les ocurra que me quieren ver hacer déjenla aquí abajo que les voy a estar leyendo y contestando nuevamente no se olviden de suscribirse y de darle like al video y estas son mis redes sociales por si me quieren ir a seguir yo les mando un beso enorme y nos vemos el domingo con el vlog bye 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 chau chau ¡Gracias!